La estrella de Barnard ha sido estudiada por más de 100 años. Fue descubierta en 1916 por el astrónomo Edward Barnard. Lo extraño es que presenta un marcado bamboleo axial. En el concierto estelar, nuestros vecinos son Alpha Centauri, la estrella Ross 154 y luego la estrella de Barnard. La estrella es pequeña, bastante fría y con luz muy débil. Esta es la representación de tamaños a escala. Si el Sol midiese 11 metros, entonces la estrella mediría 4,8 metros de diámetro. Comparándola con su planeta y Júpiter, la Tierra mediría tan solo 10 centímetros. Barnard se mueve muy rápido, según esta secuencia tomada por la NASA, en un periodo de 10 años. Nuestro Sol, y por consiguiente nuestro planeta, se desplaza a una velocidad de 792.000 kilómetros por hora. Barnard, más lento, lo hace a 504.000 kilómetros por hora. A estas velocidades, también se debe considerar la dirección de desplazamiento de cada estrella. Barnard, se acercará al sistema solar alrededor del año 9.800 después de Cristo, cuando se aproxime a 3,75 años luz. Incluso, en ese momento, no será la estrella más cercana, ya que próxima Centauri se habrá acercado aún más a nuestro sistema. La estrella, es dos o tres veces más vieja que nuestro Sol, y esto supone una baja actividad solar. Sin embargo. En 1998, se produjo una llamarada que alcanzó los 7.700 grados Celsius, cuatro veces la temperatura normal de la estrella. Con la nueva generación de telescopios de la NASA, el James Webb podría tomar la primera imagen directa del exoplaneta. Y si hay una atmósfera estable y gruesa, las posibilidades para la vida se incrementan. Desde su descubrimiento en 1916, la estrella siempre fue vista por los científicos con sospechas. En 1917, su descubridor calcula que la estrella tiene un anormal bamboleo pendular. En 1963, el astrónomo Peter van de Kamp, predice el descubrimiento de un planeta parecido Júpiter. Pero en 1969, se publican nuevos análisis que incluía, no uno, sino dos planetas similares a Júpiter. En 1973, nuevos análisis desechan a estos dos planetas, y presumen de varios planetas parecidos a la Tierra. En 1980, astrofísicos europeos, descartan la hipótesis de los planetas múltiples. Pero en 1982, nuevos análisis reafirman la hipótesis de dos planetas con masas iguales a Júpiter. En 1985, se publican nuevos resultados, que eliminan a los planetas y que la estrella estaba inmóvil. En 2006, la NASA sospecha la existencia de un planeta rocoso, pero que es difícil ver y analizar por la proximidad del planeta a su estrella. Finalmente, en 2018, el astrónomo Ignacy Rivas y un grupo de expertos españoles, comprueban la existencia del planeta de Barnard. Pero la historia del planeta es otra. Desde su superficie se vería su estrella inmensa. El Sol se vería en su lado opuesto. Y la estrella Ross 154, en el horizonte. La estrella es tan tenue, que el planeta recibe solo el 2% de su luz. Nuestra luna llena nos da la claridad en la penumbra de nuestras noches. Pero la estrella de Barnard nos cubriría con un manto rojo a mediodía. Sería como un Sol de medianoche. Su tamaño es 3,2 veces más grande que la Tierra, y su año dura 233 días terrestres. La distancia a su estrella está a medio camino entre Mercurio y Venus. Su posición está justo en la región conocida como línea de nieve. Lo cual no impide que haya agua líquida bajo la superficie. Los astrónomos españoles otorgan buenas posibilidades para la vida, a pesar de que su temperatura promedio sea de menos 170 grados bajo cero. Una atmósfera espesa y un núcleo caliente son propicios para un mar interno bajo el casquete congelado. Un ejemplo de estas condiciones es Encélado, la luna de Saturno. Este mundo congelado nos enseña cómo es posible que el agua líquida se mantenga en su interior. Filas y filas de géiseres. Despidiendo agua y cristales de hielo al espacio, desde la superficie de nieve blanca. Grandes campos geotermales ebulliendo hacia el frío espacio. Entonces, entre Barnard y Encélado hay características comunes. Las características y medio ambiente de ambos no son necesariamente impedimentos para las sustancias orgánicas. Además, sus atmósferas densas completan un prerequisito para la vida. Pero hay más razones para el optimismo. Existen organismos extremófilos y unicelulares en nuestros propios casquetes terrestres. No obstante, conviene recordar que la Tierra pasó por un periodo denominado, Tierra Bola de Nieve. Una edad de hielo, 75 veces más larga que toda la historia humana. Tras este periodo, surgió la mayor expansión de vida de la historia del planeta Tierra, conocida como, la Explosión Cámbrica. Entonces, el planeta de Barnard no es muy diferente. Además, tiene una gran ventaja. Posee una atmósfera pesada. Muy rica en elementos volátiles, como el agua, hidrógeno, dióxido de carbono. Muchos de ellos congelados en la superficie. Pero aún faltan más estudios. Porque hay muchas promesas. En el planeta de Barnard. Si lo deseas, puedes suscribirte. Nos ayudaría mucho para continuar con este proyecto. Gracias.